Una hermosa jornada, yo siempre digo que acá finaliza el milagro, en nuestra provincia, con los santos patrones, el Señor y la Virgen, y bueno, acá en Camposanto, agradecerle por toda la protección que tenemos de ellos, y bueno, pedirle también que nos mantenga unidos de seguir luchando para el bien de nuestra familia, de nuestros hijos. Además de ese pedido, ¿qué otro pedido le haría para usted o para la gente? Mire, yo siempre le pido al Señor que nos dé salud y que nos dé sabiduría, y que nos mantenga unidos, que nos dé esa protección para poder luchar, para poder trabajar, yo es lo que siempre le pido, y en eso, teniendo salud y sabiduría, podemos llevar adelante ese trabajo que necesita nuestro pueblo, que necesita nuestros hijos. Yo hablaba recién que los argentinos y también los salteños nos tenemos que escuchar, nos tenemos que respetar, como dijo en la homilía Monseñor, ¿no? Está diciendo un poco, no sé si decir más dura, pero más fuerte, ¿no? Las homilías en este tipo de festividades. Claro que sí, no sé si usted escuchó la homilía de Monseñor en Salta. Está hablando muy claro que hace falta, sobre todo la cosa, el compromiso con el pueblo, con la transparencia de consensuar, de dialogar, y no de avasallar y no de pelearse, ¿no? Eso es lo que no quiere el pueblo. Bueno, creo que usted está asumiendo algunas responsabilidades debido a que el gobernador, por razones familiares, no puede hacer. Bueno, sí, son momentos muy difíciles, ¿no? Y bueno, hay que apoyarlo, al gobernador hay que apoyarlo, pero bueno, venimos dialogando, venimos trabajando, el viernes estuvo el secretario de Obras Públicas de la Nación, donde se firmó para la construcción de 3.556 viviendas más en Salta. Con esto vamos a pasar las 20.000 viviendas, que era lo que nos habíamos comprometido con el gobernador. Estuve en Buenos Aires, donde hemos consensuado, hemos discutido una ley que se caía, como la ley de hidrocarburos, y esto va a beneficiar a la provincia porque se mantiene la autonomía provincial y la autonomía de los municipios. Se las obliga a las empresas que se les da la concesión a las personas que inviertan, porque si no invierte después del 36 mes, se les quita el 50% y así sucesivamente los años. Pero bueno, no queda mucho más para hacer. Y yo quiero, ya que tenga esta oportunidad, quiero invitarlo a todos, a todos que sigamos trabajando juntos, que sobre todas las cosas saquemos esa fuerza del corazón que tenemos los salteños para seguir adelante. Los problemas que hoy tenemos en nuestro país son problemas políticos y problemas de confianza, de crear esa confianza hacia los inversores.